¿Qué tal amigos? Soy María del Sol y estoy haciendo este video para anunciar dos cosas. Número uno, el concierto que estaba programado para el 3 de junio en el Teatro Metropolitan con Jorge Muñiz y con una servidora queda cancelado. Número uno, no fue porque no se vendieran los boletos. Dos, tampoco fue porque nos agarramos del chongo, porque nos amamos desde hace años, años y años. Entonces, quiero aclarar eso. Simplemente fue por cuestión de logística, de contratos que Jorge tiene de exclusividad, que no se pudo concretar y hubo una falta de información. No fue porque estuviéramos peleados, porque el 28 de abril en el Teatro Juárez, ¿sí? Estamos arrancando la gira del festejo de los 40 años. ¿Y quién creen que va a estar ahí? Pues Jorge Muñiz, o sea, no estamos peleados. Me va a hacer el favor de acompañarme y, por supuesto, que estaremos cantando, no prometas lo que no será. Y en esta gira aprovecho para compartirles que inicia este 28 de abril, que se llama Desde el Cuarto Piso, o sea, 40 años de cantar. No de edad, ya sé, relájense, serenas, morenas, todas. ¿Se ve más, Cate? No, no, no. Es nada más de cantar. Ahora, since 1976, iniciamos en Guanajuato y también me va a hacer el favor de acompañarme la señora Rocío Banquels, mi amadísima Nadia y también mi entrañable amado Ernesto D'Alessio. Así que vamos a festejar en grande estos 40 años y esperamos estar en sus ciudades. Entonces, para mayor información, sí, yo me voy a aventar los datos, favor de llamar al 5211-46, ¿cuál? 0-4. 0-4. Queda grabado. Les mando un beso y todavía aquí estamos, desde el cuarto piso, since 1976. Gracias. Gracias.